Escuchar a los protagonistas de la información es informarse de primera mano. Aquí para ti en Noticias con Madre, tenemos una entrevista exclusiva. Ya está el notorio notario con nosotros, Víctor Landeros Arbizua, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi estimado Doc, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación con este importantísimo tema como lo es el testamento. Hay gente que todavía se resiste a hacer este trámite, mi estimado Doc, porque dicen que pudiera ser un presentimiento hacia la muerte. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, platíquenos la importancia de este trámite. Bueno, efectivamente hace falta seguir trabajando para evitar esa cultura del miedo al decir, obviamente, que voy a hacer un testamento y ya me voy a morir. Por eso no lo hago. Al contrario. Híjole, Doc. Dejar el testamento, obviamente, es dejar en regla la unidad, la armonía de la familia. Es lo más importante. Claro. Mucha gente, obviamente, se espera también al mes del testamento. Sí, septiembre, ¿no? Sí, al mes de septiembre, como es el día de hoy. Obviamente, mes patrio, mes de temblores, mes del testamento. Aquí en septiembre pasa todo. Sí. Es algo importante, obviamente, de usted prever, sobre todo que en el mes del testamento, pues, el precio es bajo. Es bajo por convenio del Colegio Nacional de Notariado, con la Secretaría de Gobernación y todas las entidades. Perfecto. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. No se asuste. Doctor, pero las familias son muy unidas. Aquí no hay broncas, ¿no? No, no, pues, bueno, esos son los principios que se basan precisamente en la familia para mantenerlos unidos, ¿no? Ajá. La cuestión de dejar el testamento es dejar todo en regla. ¿No es enemistades, doctor? Lo que pasa es que... Es que, ¿por qué le dejaste eso si yo soy el que te cuido, no? Sí, efectivamente, y eso sucede comúnmente. Pero lo que debe de hacer el testador, o sea, quien otorga el testamento, es dejar las cosas en claro. Conoce a sus hijos, conoce a su familia, sabe quién sí, quién no, quién obviamente va a cuidar el patrimonio y quién no. Por eso es precisamente lo importante que es dejar este tipo de documentos. Ahora bien, hay mucha gente, ahorita que decía, doctor, dejar el patrimonio. Hay gente que dice, pues, bueno, ¿yo qué voy a dejar si no tengo nada? Bueno, pues, bueno, siempre se tiene algo, ¿no? Claro. Por lo menos algunas indicaciones. No sé. No solamente son cuestiones inmuebles. ¿Qué se puede dejar en el testamento? ¿Hasta bicicletas? No, pues, son bienes muebles. Muchas veces la persona piensa, si no tengo bienes inmuebles, una casa, un terreno, ¿qué dejo? Pues los bienes inmuebles. Ajá. También los derechos. Recordemos, obviamente, que se transmite el patrimonio. La masa hereditaria, obviamente, manifiesta todo lo que deja, obviamente, el testado, hasta las deudas. Hasta las deudas. Doc, ¿y el testamento se puede cambiar cuantas veces quiera la persona? Sí, definitivamente es revocable en cuantas veces quiera. Si quiere hacer uno veinte, treinta, cincuenta. O sea, el último testamento que emita el testado, ese era el válido. Ajá. Y por eso es importante hacerlo. Doctor, ¿y ante quién checan, por ejemplo, la última voluntad de la persona? Bueno. Que digan, a ver, ¿cómo sabemos si dejó un testamento o no dejó un testamento? ¿Quién tiene el poder legal como para decir que ese testamento tiene molidas? Es una buena pregunta, Jesús. Mira, cuando muere una persona se desconoce o alguien se lo llevó porque lo encontró, lo perdió, lo quemó, lo rompió, o sea, lo que sea, no importa. El testamento público abierto es uno de los actos jurídicos más importantes, obviamente, en este sentido. ¿Por qué? Porque siempre queda, obviamente, el antecedente. Quedan los protocolos del notario, queda una copia, una minuta, precisamente, en la Dirección General de Notarías y, sobre todo, los registramos a nivel nacional. Claro. ¿Qué pasa con el testamento público abierto? Cuando una persona muere, el juez o el notario, donde se va a realizar precisamente la asociación, tenemos la obligación de solicitar a la Dirección General de Notarías para que esta misma solicite al Registro Nacional de Testamentos si hay disposición testamentaria del de cuyos, de la persona fallecida. Ajá. Y ahí, obviamente, nos va a manifestar, por vía oficio, cuál es el último testamento, aunque haya hecho 20, cuál es el último testamento, ante quién se celebró, qué fecha y qué hora se celebró. Bien, tus huracanados, amigos del auditorio, si usted tiene alguna pregunta para el notario en el sentido del testamento, cómo lo tiene que hacer, quién lo puede hacer, etcétera, etcétera, y le quiere hacer la pregunta de una vez. Por ejemplo, mi amiga Gloria Bojorquez dice, buenos días, al doctor Landeros para preguntarle si mi padre está ya no en condiciones de redactar su testamento, la indicada es mi madre, dice, el detalle es que tiene parcelas, tierras, me refiero a que si mi madre puede hacerlo el testamento. No. Y recordemos que el testamento, dentro de sus principios, es personalísimo, es solemne, es muy solemne, personalísimo, ¿qué quiero decir con ello? Que el testador es el quien se sienta frente al notario para redactar su última voluntad, y nosotros como notarios, pues redactar obviamente expresamente su voluntad. No puede alguien hacer obviamente el testamento por otra persona, no se puede, eso no es correcto y es ilegal. Y por ejemplo, doctor, si tiene una enfermedad como Alzheimer. Ahí obviamente pues lo sentimos, tendrán que esperarse precisamente al sucesorio intestamentario, porque esa persona ya carece de capacidad jurídica para realizar su voluntad. Y si está hospitalizado y en malas condiciones, tampoco lo puede hacer en la misma situación. Muchas veces yo he ido al hospital precisamente con toda la autorización de servicio social a realizar los testamentos, me llama el enfermo obviamente, y desgraciadamente he tenido casos obviamente que después de la operación ya no despierta el paciente, pero deja el testamento, obviamente, no sé si lo presienten o no, pero es importante obviamente realizarlo, sobre todo en ese caso, tengo dos casos en ese sentido, donde me llaman, yo redacto el testamento, regreso para que firme y ponga su huella, y bueno, esperar obviamente que suceda y obviamente pues Dios los ha llamado obviamente ante su presencia, pero dejaron las cosas en regla, es lo importante. Buen día, para abrir el testamento, ¿dónde tienen que hacerse eso? ¿Y se cobra por abrir el testamento también? Abrir el testamento, creo entender obviamente que es el sucesorio, ya es el procedimiento obviamente donde ya el testador murió. Ante quién se debe de realizar, se puede realizar ante el notario público y siempre y cuando sean mayores de edad y todos los herederos estén de acuerdo. Si hay alguno que no esté de acuerdo, el juez, el juez es el responsable de hacerlo. Si hay menores, obviamente, el juez también deberá realizar el sucesorio. Si no estamos en ello, ante el notario, cualquier notario obviamente podemos realizarlo. ¿Quién puede hacer un testamento, doctor? ¿Quién lo puede hacer? Sí, o sea, ¿qué persona puede aspirar a realizar un testamento? No, a partir de los 16 años pueden realizar su testamento. Ah, de los 16 años. Definitivamente, claro, pueden realizar su testamento. Pero aquí como buenos mexicanos esperamos siempre hasta que ya estemos viejones, ¿no? Buenos mexicanos. Sí han llegado chamacones. Déjame reflexionar en eso, que esos buenos mexicanos somos todos. Realmente hay algunos desobligados. Jesús, Jesús. No estamos hablando de política, doctor, por favor, hombre. No, nada de eso, al contrario, yo no sé ni qué es eso. Eso es lo bueno. Sí, eso es lo bueno. Oye, doctor, entonces, chavos desde los 16 años ya lo pueden hacer, pero ¿sí está yendo gente joven a realizar su testamento hoy en día? No, no. Por lo general es gente mayor. Dejo mi PlayStation. Oye, sí, no, porque no es un bien mueble. Además, ¿cuánto cuesta un PlayStation en estos momentos? Dejo mi bicicleta, mi hermano. Un testamento raro que hayas hecho, doctor, que digas, ah, caray, ¿a poco? Un testamento raro. En el sentido, por ejemplo, te dejo tres, este, dos catres, una gallina, un cerdo o algo así. ¿Sí lo han hecho, doctor, o no lo han hecho? Me ha tocado, obviamente, una señora a la que yo estimo mucho, obviamente, que ha hecho ya siete testamentos, ha revocado. Y lo que pasa es que ella hace por porcentajes. Dejo mi casa, obviamente, para mi hijo fulanito de tal, le dejo el 17%, para mi hija sultanita le dejo el 13% y así se va hasta terminar el 100%. Ajá. Pero resulta la señora que regresa y dice, ¿sabe qué? Fulanito de tal, ya no me habla, se enojó conmigo, quítemela. ¿Cómo? Ah, pero señora, ¿se va a contentar al ratito? No, 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 quítemela. Bueno, ahí está. Volvemos a modificar el porcentaje y después regresa y hace contento, póngala. O sea, depende del estado de ánimo como esté ese día. Pues definitivamente no es muy común, pero hay gente que lo hace. Órale, ¿qué tanto tiempo se lleva a hacer un testamento, doctor? 40 minutos, obviamente. En este sentido, cuando se va a realizar el testamento, en el caso de la notaria 27, pues siempre pedimos algunos datos, obviamente, ¿para qué? Para ir, obviamente, poniendo y estar tecleando, obviamente. ¿La persona que vaya a realizar el testamento tiene que ir sola o puede estar acompañada de otras personas? No, son personalísimos, solo, con el notario. Ok, nada más. Así es, que el notario, lo que pasa es que hay un elemento muy importante, la coacción, el ánimo. Si viene violentada el ánimo, el testador, o, por ejemplo, viene coaccionado, pues no se puede hacer. Claro. También tengo un caso, un señor, obviamente, mayor, donde me dice, oiga, señor notario, fíjese, bueno, quería entrar el hijo. No, 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 para que usted lo espera. Aquí entra nada más el testador. Y usted, ¿por qué se mete? ¿No le dijeron, doctor? ¿A mí? Sí. No, no, digo, pues es que hay gente que se mete, no, no. No, pues es para atender y ofrecerle un café y platicar, porque le digo, déjenmelo a mí, vamos a platicar, porque realmente es lo que yo quiero saber. Primeramente, si tiene capacidad. Es que yo vengo con mi apá y mi apá es, este, quiere que yo esté con él. Y ahora usted me deja a su apá, ahora yo voy a platicar con él y usted se queda afuera. Es que esa es la realidad. Sí, claro. Y me dice el señor, oiga, ¿sabe qué? Este hijo que viene no le quisiera dejar nada, pero. ¿Cómo? Pero como me está obligando y es el que me da de comer y si no le dejo la casa en el testamento o al rancho, pues obviamente, pues no voy a comer. Claro. Pues póngalo, no, 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 un momento, coaccionado no puede hacerlo, no puede hacerlo. Ah, ¿y lo regresa, Doc? Si quiere usted, obviamente, en el sentido, si lo quiere nombrar, regrese después sin su hijo y haga el testamento real, como quiera usted dejarlo, y guárdelo, o déjelo aquí en la notaría, de todos modos se va a registrar. Claro. Sí, eso es lo mismo que si se hubiera perdido el testamento, siempre habrá un testamento público abierto, el antecedente. Bien, entonces, Doc, ¿cuánto cuesta realizar este trámite hoy en día? 1,800 pesos para el estado de Sonora, obviamente, ya iba incluido, recordemos, obviamente, y también hace algo importante que decirte que desde el 2003 hemos venido realizando, precisamente el mes del testamento, ya casi 20 años, es muy importante en ello. Cada entidad tiene su arancel, a nosotros, obviamente, nos dicta el arancel, la dirección general de gobierno, y este, en este caso, es 1,800 pesos. ¿Hay algo importante, Jesús, antes de que me quieras contar? ¿Cuánto, 50%? Sé que te estás ahogando por quitarme la palabra, no, 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 imagínese, batalla mucho para que viniera y que lo corte, no, ya sabes que es un programa aquí. 1,800 pesos, ¿de acuerdo? Sí. Es el 50%, definitivamente, no se pagan derechos porque hay que cobrar derechos para registrarlo, es importantísimo, y los derechos se pagan, obviamente, la fiscal, hoy no hay cobro de derechos. Ah, perfecto. Y algo importante que quiero yo manifestarles, para todas las fuerzas públicas, que es el tercer año, obviamente, que se otorga este beneficio a los elementos de las fuerzas públicas, militares, marinos, a los elementos de la Cruz Roja, bomberos, protección civil, son gratuitos. ¿A poco? Yo no sé por qué no se animan los policías, tantos que hay, obviamente. ¿Y qué gana el notario haciendo esos testamentos? La satisfacción de que están dejando las cosas bien para sus familias, Jesús. No, bueno, bueno, otros, no, yo estoy hablando de otros, doctor, de otros. Mira, aquí viene una pregunta, dice, si estoy pagando mi casa de Infonavit y fallezco, ¿es posible que alguien se quede con mi casa si dejé testamento y aún no termino de pagarla? No, por supuesto que no, recuérdese que todas las instituciones, tanto las de Derecho Social como Infonavit, o Foguiste, o Banjército, obviamente se tiene un seguro. Al morir, obviamente, el cuentaviente, se saldó. Lo que sí tiene que hacer, obviamente, es solicitar la cancelación de gravamen, porque recordemos que el Infonavit, obviamente, pues es el acreedor, hasta no terminar de pagar. Pero el fallecimiento se salda, se cancela, hay que solicitar la cancelación para quitar el gravamen del registro público y listo, queda libre, obviamente, el bien. Perfecto, pues muy importante ese trámite del testamento, amigo, del auditorio, recomendable que lo hagan lo más pronto posible y, pues bueno, siempre recomendamos al doctor Víctor Landeros, ahí se notaría con muchísima seriedad en este tema. Doctor, recuérdenos, por favor, ¿cómo lo localizan en redes sociales? En redes sociales, obviamente, www.victorlanderos.com ¿Cómo? No, eso sí. ¿Cómo? Estamos leando Jesús. ¿Eso qué es? Ah, es correo electrónico. Ah, qué, pues. Es correo electrónico, es que ya no usa yo correo electrónico. Avenida Morelos, número 800, esquina 5 de febrero y el teléfono es el 644-179-2727. Ahí no hay pierde. Y 1-80-27-27, notaría 27. Órale. Es fácil. ¿Pero el correo, cómo fue, doctor? Víctorlanderos, arroba, notaría27kgm.com. Ah, ok. El rollo fue, el rollo. Porque estás pensando en otras cosas, Jesús. Está fuera de la base, está fuera de la base. Y el teléfono, ahí en la oficina, nuevamente, por favor. Es 644-179-2727 y también 1-80-2727, notaría pública número 27. O si lo quieren hacer de manera personal, Morelos y. Y esquina de 5 de febrero, esquina, es Morelos 800, esquina 5 de febrero. Ahí los esperamos, con mucho gusto. Recuerde que puede ir con cualquier notario, el notario de su preferencia. Claro. Estamos para atenderles y servirles. Así es fácil. Pregúntale al doctor que si no, ay, mamacita querida, Héctor Andes. No, no, Héctor, para cosas piojosas, no, por favor, mi estimado Héctor. Si además este es un precio módico. Sí, son 1,800 bolas, pues. De 3,600, hoy está el, mira, le digo que está estornudando a la muchacha para que le recete algo. Ahorita la voy a revisar. Por favor. Bueno, este, no, que se va a fiar, Héctor, déjate de cosas. Este, nos vamos a una pausa, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Como siempre, la orden de nosotros. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Pausa y regresamos. Gracias. No se quede callado, no se lo guarde, denúncielo, dígalo aquí en las Noticias con Madre. El aderezo especial de este espacio informativo, marque ya al 644-104-5415 o mande su mensaje de WhatsApp al 644-168-0730. Su reporte será una noticia con madre. Gracias.